Champaña sobre champaña y sobre... ¡Hola amigos! ¿Estáis ahí? Estoy preparando la cena de Nochebuena. No hay mayor riqueza que la familia. Sobre todo la mía, que es rica. Él no ha asorrado el tío Alfonso, dueño de una naviera. Y yo le quiero, le quiero heredar. Pero que conste que adora al tío Alfonso. Tío Alfonso, no has cambiado nada. Por un momento casi me equivoco y te confundo con Brad Pitt. ¿Coro? ¿Ese no es el tío Alfonso? ¡Alanzazu! ¿Tú aquí? Alguien tiene que cuidar del tío Alfonso y de su herencia. Alanzazu es mi hermana menor, aunque parezca mayor. Llevamos años peleadas por una tontería, una confusión. Me confundí de habitación, me confundí de cama, me confundí de marido. ¿Os podéis creer que la muy rencorosa no me lo perdona? ¡Tío Alfonso! Suena a tu cara a caballo. ¡Alanzazu, tu herida! ¡Qué sonrisa más bonita tienes! ¡Ay, no! ¡Perdona! ¡Que no te puedes reír por el votos! ¡Qué lástima! Tío Alfonso, te he traído un regalo. Lo que más te gusta. ¡Percebes! ¡Perdona! ¡Perdona! ¿No era así como te llamaba la difunta tía Loreto? Sí. Y por eso me dejó. Porque decía que tenía un percebe entre las piernas. Aparte eso de mi vista. Desde luego, hermanita. ¡Qué poca sensibilidad tienes! ¡Esto es la guarra! ¿Querrás decir? ¡Esto es la guerra! No, la guarra. ¡Esto es la guarra de mi hermana! Quiero hacer un brindis por el tío Alfonso, al que tanto me parezco. Tengo sus ojos, tengo su boca y algún día tendré su herencia. ¡Por el bien del tío Alfonso! Querrás decir por sus bienes, que es lo que tú buscas. Yo quiero brindar por la felicidad del tío Alfonso. A ti lo que te haría feliz es que se atragantara con un polvolón y se fuera para la Estrarradio. Me haría más feliz que palmaras tú. ¡You're finished! ¡Chin, chin! ¡Tío Alfonso! ¿Estás mojado y percebe? La lanza azul está ganándose al tío Alfonso. Pero ella no sabe que tengo una última baza para ganarle terreno. Ganarle el terreno que el tío tiene en la derecha andaluza. Tío Alfonso, tengo un regalo para ti. ¿Graciela? ¿Y cuál es el regalo? Pues ella, Graciela. Es un tesoro con lo difícil que es encontrar un buen servicio. Es la mejor chica que he tenido. Ya verás, te va a dejar la casa como los chorros de loro. Querrás decir, como el oro falso de tus joyas. Tío Alfonso, ¿te acuerdas cómo botaban los barcos estrellando una botella de champán? Pues así también voy a botar de aquí hasta golpa. Al final, ni pa' mí, ni pa' ella. El tío Alfonso va a dar su herencia a Cáritas. Esta Cáritas de pena se me ha quedado a mí. No es mal que en Nochevieja viene a cenar la tía Hortensia. Y ya se sabe, año nuevo, viuda nueva. ¿Que viene la tía Hortensia? Ah, pues yo también. ¡Fuera de mi casa, golpa! Ah, 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 ah Gracias.